La situación que se vive hoy tras la muerte de George Floyd sin duda sacudió al mundo entero y entre ellos los famosos pues han decidido cada uno de ellos a su manera apoyar a que el mundo entero deje de ver otras culturas de manera denigrante pues sinceramente considero que todos somos iguales y nadie tiene el derecho de menospreciar a nadie por su tamaño, estatus social o color de piel por lo contrario todos podemos aprender de todos y ser mejores personas como es el caso de Justin Bieber quien sin duda está buscando por todos los medios decirle al mundo lo que piensa. Justin Bieber usará sus redes sociales para enseñar la cultura afroamericana y es que el ex de Selena Gomez anunció además que usará sus plataformas para enseñar a sus seguidores sobre la cultura afroamericana. El cantante Justin Bieber mostró su indignación tras la muerte de George Floyd a manos de un policía al igual que otros artistas. Bieber se sumó al movimiento de Black Lives Matter el cual recobró fuerza en varias partes del mundo. Mediante sus redes sociales el canadiense señaló que es un beneficiado de la cultura afroamericana. Estoy inspirado en la cultura negra, admitió en sus redes. Mi estilo como santo, bailo, hago mis shows y mi moda han sido influenciados e inspirados en la cultura negra, añadió. Es así que el artista pop se comprometió a usar sus plataformas digitales para acabar con el racismo mediante pequeños datos que se desconocen de la cultura afroamericana en Estados Unidos. A partir de este día hacia adelante usaré mis plataformas para aprender para hablar sobre la injusticia racial y la opresión sistemática y a identificar las maneras de ser parte del muy necesario cambio. Y es así que el día de ayer publicó una fotografía en homenaje a Tupac Shakur, un rapero, actor, bailarín, poeta y activista estadounidense. Su polémica vida acabó en medio de un tiroteo en Las Vegas en 1996 y desde ese momento se convirtió en una leyenda en el país norteamericano. Hace varias semanas el intérprete de Yumi ha llamado a sus seguidores a sumarse a la causa y conocer que no es suficiente con no ser racista, sino con sumarse al activismo para acabar con el racismo y la violencia en el país donde reside. Y es que él sabe la fuerza que tiene ante el mundo entero y sus seguidores los cuales sin duda al ver que Justin apoya otro tipo de cultura y que él está en contra de la discriminación, muchos lo van a seguir y a parar dicha situación. ¿Ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy El Chico Viral, hasta la próxima.